Cuando yo me paro en el salón de clases y miro a los estudiantes, yo sé que es una nueva generación, pero yo miro las mismas caras de mis compañeros hace casi 20 años. Definitivamente los mismos anhelos, las mismas ilusiones, los mismos temores, pero sobre todo la misma gana de superarse que nosotros teníamos en aquel momento y la alegría de estar aquí definitivamente, aprovechando esta oportunidad a la cual no todos tienen acceso a pesar de desearles. Definitivamente las becas están haciendo posible un cambio significativo en los jóvenes de El Salvador. La oportunidad de estar aquí, de que los jóvenes tengan formación de primera calidad, garantiza que ellos cuando regresen al país van a tener una serie de oportunidades que no hubieran tenido de otra forma. Son jóvenes que van a regresar, van a formar empresas y van a generar trabajo o van a llegar a hacer cambios significativos a las comunidades de las cuales vienen. Entonces, tener la oportunidad de contribuir formando a jóvenes que se benefician del programa de becas definitivamente es una gran cosa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.